Gracias por continuar con nosotros. Diógenes, en el día de ayer, el Poder Ejecutivo anunció que retirará temporalmente, por 45 días, el proyecto de ley sobre trata de personas para proteger a aquellos que sean víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes. Es un proyecto que muy especialmente cuestionó un periódico y a partir de que se comenzó a cuestionar, el proyecto fue introducido el 12 de diciembre y se cuestionaba que de alguna manera se daría protección, de hecho se corrarían impuestos para generar programas de protección a quienes sean víctimas del trasiego ilegal de migrantes y de trata de personas, es decir, de explotación de migrantes, no solamente del trasiego de explotación. Pues ante todos estos cuestionamientos, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, ya había anunciado el jueves de la semana pasada que abrirían vistas públicas para que se discutiera este proyecto, ya no en los próximos días, sino en la siguiente legislatura y dado que siguieron los cuestionamientos en el día de ayer, el vocero del Poder Ejecutivo anunció que retiran temporalmente el proyecto para que se analice, para que se evalúen las cosas que han sido criticadas y en 45 días se vuelvan a reintroducir. Vamos a escuchar lo que se dijo sobre este tema, lo que anunció el vocero del Poder Ejecutivo. Este proyecto responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales, pero como sociedad democrática que somos, conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Porque es un proyecto indignante, porque es un monotreto jurídico y porque el pueblo dominicano no va a tolerar que se atropelle nuestra independencia, nuestra integridad territorial y nuestra autoridad de la dimensión. La fuerza del Poder Ejecutivo, que se atropelle el proceso de ley. Bueno, nosotros entendemos que ese proyecto debe ser revisado y evaluado y que se saque lo mejor, porque honestamente hay muchas especulaciones. Debe estudiarse a fondo, porque nosotros llevamos una desventaja al tener a nuestro... O sea, tener a Haití como país más cercano de nosotros. Mira, Ezequiel, resulta que lo que vimos del presidente Fernández, creo que fue del sábado, una intervención, una actividad del sábado en Santo Domingo Norte, me parece. Pero resulta que justamente en el día de ayer el Ejecutivo decidió, había decidido retirar el proyecto del Congreso, del Congreso. Pero resulta que el presidente Fernández también tenía contemplado, y de hecho lo hizo, una locución dirigida al país en la noche de anoche, alrededor de las 10 de la noche, por unos cuantos canales de televisión, en las que reiteraba esa posición de que el gobierno debía reiterarlo. Y entre los argumentos era de que la situación de la República Dominicana, ahora mismo, no está como para que asuma un proyecto de este tipo, dada la fragilidad institucional por la que atraviesa Haití en estos momentos. Entonces, en esa tesitura es que se da toda esta discusión del proyecto de ley, de trata de personas y otro, un nombre larguísimo, señores, que se da en torno a este tema. Entonces, ya el Ejecutivo ha decidido retirarlo y someterlo a una serie de discusiones a nivel social, para, y fue el término que utilizaron, para ver si se puede lograr un consenso y reintroducirlo dentro de 45 días. Lo que está pidiendo una parte de la oposición, o de manera específica, el expresidente Leónel Fernández, es que se retire de manera definitiva, porque es lesivo para la República Dominicana. Sí, el expresidente Leónel Fernández habla de una vulnerabilidad a la soberanía nacional, de hecho, lo reitera hoy en su artículo semanal del Listing Diario, en el que hace alusión justamente a la situación de Haití, a la fragilidad de sus instituciones, y lo que eso implicaría en un momento de, por supuesto, que la República Dominicana se viera obligado a proteger a personas víctimas de trata y tráfico desde Haití. Pero, por el otro lado, fue justamente durante el gobierno del doctor Fernández, que mal no recuerdo, se firmó el Acuerdo de Palermo sobre protección a migrantes y trata de personas. Y por el otro lado, yo me pregunto, ¿quién redactó ese proyecto? ¿Cómo pasó al Congreso sin que el Poder Ejecutivo se diera cuenta de los detalles que ahí tenía? Porque, por lo que dijo ayer Homero Figueroa, me da la sensación que el Poder Ejecutivo no estaba al tanto con precisión de lo que se estaba hablando en ese proyecto, porque apenas en junio del año pasado, el presidente Abinader participó en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y ahí se negó a suscribir el Convenio sobre Protección de Migrantes. Prácticamente todos los países de América, obviamente empezando por el patrocinador del proyecto, que es Estados Unidos, con Canadá y México, alrededor de 20 o un poco más de 20 países suscribió en el convenio y República Dominicana fue de los pocos que se negó a hacerlo, porque dijo el presidente que no habían tenido tiempo de leerlo, conocerlo suficientemente, y justamente dijo él, porque República Dominicana tiene una situación especial debido a la crisis que vive el vecino país, que por supuesto genera mucha migración ilegal. Entonces, si esa era la postura del presidente Abinader hace seis meses, no logró entender cómo pasa este proyecto de ley, que responde, por supuesto, a compromisos internacionales suscritos desde hace 17 años aproximadamente, que se tienen que cumplir eventualmente, pero se tienen que adecuar a las leyes dominicanas. Vamos a ver cómo evoluciona este proyecto en estos 45 días, qué es lo que va a ocurrir, quiénes van a intervenir, y decidirán qué cambios le hacen para poderlo someter nuevamente al Congreso. Lo que plantea el presidente Fernández, de que lo retiren totalmente, no sé si es viable. República Dominicana ha suscrito convenios internacionales y los tiene que cumplir. Así que, bueno, que lo adapten, lo adecuen a la legislación dominicana para que no haya este tipo de cuestionamientos. O se hace lo que tú estás planteando, Ezequiel, o se abandona el tratado. También. O sea, dos caminos. O se asume de alguna manera como tú lo estás planteando, o se abandona el tratado. Porque no es posible. Ahora bien, Ezequiel, con relación a la primera parte que planteabas, eso te dice que en ocasiones uno ve así como descocido el accionar del gobierno. Porque realmente resulta bastante crítico, bastante crítico que llegue un proyecto con estas intenciones al Congreso cuando hacía poco tiempo, relativamente poco tiempo, el propio Ejecutivo había enviado señales de que no era posible que se diera un proyecto de este tipo. Entonces, ¿cómo se habían observado que no era posible que se diera un proyecto de este tipo? Hacía solo algunos meses, ¿cómo es posible que llegara al Congreso un proyecto de este tipo? Que ha generado toda una polvareda a nivel nacional entre diferentes sectores con relación a este tema. Porque realmente asumirlo como se está planteando en este proyecto, realmente parece que sería bastante lesivo para la República Dominicana. Y por el otro lado, Diógenes, mantenemos estos roces con organismos internacionales, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recordemos que entre la Cumbre de las Américas y en diciembre, cuando se presentó el proyecto de ley sobre trata y tráfico ilícito de migrantes, en octubre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, pidió a toda la comunidad internacional y también muy específicamente a República Dominicana que no repatriaran migrantes haitianos en este momento, dada la gravísima situación de violencia que vive Haití. República Dominicana respondió, y así lo hizo el presidente Abinader, que al contrario de seguir la recomendación del señor Turk, República Dominicana iba a repatriar incluso más haitianos. Y no sé si fueron más o menos, pero durante esas semanas, cada semana, la Dirección de Migración nos enviaba sus comunicados diciendo que había repatriado a miles y miles de haitianos. Según sus estadísticas, fueron alrededor de 60 mil en tres meses. Pues bueno, el señor Turk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó Haití durante la semana pasada, estuvo en Juana Méndez, en donde él dijo que asistió a un centro de atención de recién deportados y él dijo que lo que había visto ahí era desgarrador, que había entrevistado a mujeres embarazadas, a niños que habían sido deportados de República Dominicana y le describían el infierno que habían pasado durante esos momentos de deportación. Y reiteró nuevamente su llamado para que República Dominicana deje de deportar a los migrantes. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Turk y así como le respondieron algunos ciudadanos aquí en el país. ...todo aquí y llevárselo para allá, porque nosotros ni con nosotros mismos podemos ya. Y entonces ellos quieren darnos carga, que se lo lleven para allá. ...en lo que busquen un medio de resolver ese problema. Entonces ellos quieren que aquí acaparen todos los artianos y ellos no lo quieren allá. ...masivas, mejor más, mejor más deportaciones que los de cuantos, no como una base de guardias que andan en la calle, que lo negocian los artianos, que lo agarren y lo manden, todo. ...organismo internacional, intervenga en Haití para ayudar al país. El presidente de la República Dominicana llamaba, llamaba, llamaba a la comunidad internacional para que intervenga en Haití. Y que nada. Bueno, Ezequiel, a todo esto hay que sumarle la posición del gobierno con relación a lo que planteaba el señor Turk. Y lo dijo Homero Figueroa, de hecho, dijo, lo desgarrador es ver la inacción de la comunidad internacional ante los reiterados pedidos del presidente Luis Aminader de buscar una solución en Haití a los problemas de Haití. No hay solución. Nuestro país seguirá ejerciendo su soberanía, señalaba Homero Figueroa a través de las redes sociales. Y Ezequiel no es mentira. O sea, República Dominicana está en todo el derecho de ejercer su soberanía y seguir las repatriaciones. Y es bueno que se entienda bien claro que desde aquí, desde este escenario, siempre reiteramos que se sigan ejerciendo ese derecho a las repatriaciones, pero cumpliendo con las leyes establecidas, no de manera medalaganaria o de manera arbitraria, como en muchas ocasiones vemos que se realizan repatriaciones aquí en la República Dominicana. Y justamente también el canciller Roberto Álvarez respondió al señor Volker Turk y en su cuenta en Twitter emitió un comunicado bastante largo en el que dijo que sorprende que el comisionado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya hablado de deportaciones en Haití en vez de llevar soluciones a la crisis. Bueno, aquí lo vemos el mensaje. Ante los comentarios del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aclaro a nombre del gobierno dominicano el derecho de repatriar que tiene República Dominicana. Y en efecto, es parte de la política nacional y se tiene todo el derecho, pero también se debe de respetar los propios acuerdos que tiene el país con los vecinos, con Haití y sobre todo las garantías, los derechos humanos de las personas. Ahora, Ezequiel, es sorprendente cómo desde algunos litorales de la comunidad internacional uno ve posiciones como las del señor Turk, cuando en octubre el primer ministro haitiano solicitó de manera encarecida la intervención de la comunidad internacional para llevarle una solución ya de manera definitiva a toda la situación de inseguridad que vive Haití en estos momentos. Inseguridad en múltiples sentidos, secuestros, atentados en contra de la autoridad establecida, o sea, un sinnúmero de manifestaciones. Sin embargo, la comunidad internacional no ha respondido a ese pedido del gobierno haitiano y sin embargo, muy por el contrario, lo que plantean son acciones como esta, que en realidad van en detrimento de la República Dominicana, que es el vecino más cercano que tienen los haitianos y por naturaleza es el punto de tierra al que recurrirán en caso de que se mantenga esta situación por la que atraviesa ese país desde hace bastante tiempo. Es su trabajo, él es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su trabajo es justamente abogar por el respeto a los derechos humanos, pero este señor Volker Turk, que como les dije, estuvo en Juana Méndez y también más tarde dio una rueda de prensa en Puerto Príncipe, habló justamente de la crisis humanitaria y de violencia que tiene Haití, dio algunas cifras, visitó zonas de Citel Soleil, que como todos sabemos es uno de los barrios más grandes, populosos y violentos de la capital haitiana, habló de la cantidad de víctimas mortales que se ha dado y también justamente él hizo un llamado para que ya se concrete la llegada de ayuda para que la policía haitiana pueda controlar, pacificar el territorio haitiano y así poder organizar elecciones. Pero Ezequiel, no es que visiten Haití, no es que lo visiten en delegaciones como esta, es que haya una intervención a los fines de apaciguar la situación de intranquilidad que vive esa nación ya desde hace bastante tiempo. desde hace bastante tiempo. Entonces, ante estos reclamos, la comunidad internacional o el Consejo de Seguridad de la ONU prácticamente ha hecho silencio ante esta realidad y ante esta petición de las propias autoridades haitianas. En definitiva, no sabemos al día de hoy qué va a ocurrir o qué va a hacer la comunidad internacional. En ocasiones se dice que Estados Unidos, que México, que Canadá están trabajando en ese tema, pero el tiempo pasa, transcurre y no vemos nada sobre la mesa de manera definitiva. Y donde también...